Los integrantes de la microempresa de La Molinera, ubicada en el recinto Chalcha, Parruquia de Santa Fe, se han organizado una cooperativa con la participación de 90 familias de varios sectores del Cantón Huaranda. Sí se ha logrado muchas cosas, ya tenemos organizado la cooperativa, estamos registrados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, son 90 familias que están beneficiadas, 90 agricultores. El momento que esta planta ya esté trabajando completamente, va a ser de gran ayuda para el agricultor. Varias instituciones han aportado con recursos para la implementación de esta planta procesadora de cereales. Como es el Consejo Provincial, el Magab, el Plan del Buen Vivir, el municipio del Cantón Huaranda, el GAT Parroquial, y también con el apoyo de todos los socios, se está trabajando en Mingas, ayudándonos mutuamente. Aproximadamente se ha invertido 250 mil dólares en la implementación de esta planta procesadora de cereales. Está aportado más o menos unos 250 o 280 mil dólares más o menos, eso es un aproximado. Y esperamos un poco más de apoyo porque como puede observar todavía faltan algunas cosas, y esperamos que las autoridades nos sigan apoyando como hasta ahora. Hay buenas posibilidades para dar el valor agregado a los productos de la zona, nos indican. Bueno, sí, nosotros tenemos previsto hacer harinas. También estamos pensando en hacer una fábrica de fideos, con la ayuda del programa del Buen Vivir, que ese proyecto está en mente. Yo me siento bien, feliz, contento con la molinera granita de mi casa. Esperamos tener el apoyo de las autoridades para tener mejores beneficios para todas las comunidades, a las personas más necesitadas. Trabajar unidos se alcanza muchas metas. Informa Ángel García.